Con el paso de las horas se fue aclarando el caso de un ataque sexual denunciado por vecino en un sitio heriazo de calle Camilo Enríquez. En audiencia de formalización de cargos, el fiscal Eugenio Campos comunicó a un joven de 16 años de edad que estaba siendo investigado por su presunta participación en un delito sexual. Se explicó que la pareja se conocía con anterioridad y que ambos estuvieron bebiendo alcohol. Campos precisó que la joven de 15 años de edad se quedó dormida siendo desnudada por el acusado. Ahora viene el trabajo de la policía para poder aclarar con certeza que fue lo que sucedió en ese lugar. Posteriormente a la formalización, el adolescente recuperó su libertad con la prohibición de acercarse a la afectada y quedando bajo la vigilancia de la Fundación Esperanza. Se estableció un plazo de 90 días para el cierre de la causa.